El director de la RENIEC, los vecinos, vamos a preguntarle ¿Qué tal la atención de la RENIEC, joven? Muy buenos días, para la ley noticiosa Sí, son pésimos ¿Estás bien? ¿Correcto? ¿Demora o no demora? Demora mucho ¿Falta personal? Claro, no sé ¿Qué tal la atención de la RENIEC, señorita? Todo demora, ¿a dónde? ¿Desde qué hora estás acá? Desde las 7 ¿7 de la mañana? Ya van a ser 3 de la tarde Bueno, ¿qué tal la atención de la RENIEC? Para la ley noticiosa, normal ¿Desde qué hora estás acá? Hasta las 8 8 de la mañana, ya son las 3 Señora, ¿qué tal la atención de la RENIEC? Estoy muy lento Desde las 7 de la mañana ya están precibiendo cola Uno por uno están adentrando ¿Esa falta personal? Falta personal, no sé, RENIEC, mal Algunos están haciendo adentrar, algunos no O sea, costo de ella Cualquier cosa, preguntándose a RENIEC, mal Ah, no hay trato todavía Muy bien, ¿qué tal la atención de la RENIEC, señora? Regular, regular Regular ¿Qué tal la atención de la RENIEC? ¿Desde qué hora han llegado ustedes? Las 9 9 de la mañana ¿Qué tal la atención de la RENIEC? Pues, yo estaba esperando desde la mañana y no me saliendo hasta... Falta personal, entonces ¿El trato del vigilante qué tal es? Bueno, pero falta personal Muy bien, muchas gracias, acá seguimos con esta ruta Señor, ¿qué tal la atención de la RENIEC? De la RENIEC, está muy lento Creo que sería mejor aumentar un personal porque hay una ventanilla disponible y que he visto ¿Desde qué hora estaban ustedes aquí? Yo he venido a las 9 de la mañana ¿Y a las 3 de la tarde? Sí Muchas gracias Falta personal, nos dice, señora, ¿qué tal la atención de la RENIEC? Ley Noticias Candel 8 Están atendiendo muy lento Falta personal adentro Yo fui desde las 9 de la mañana y sin almorzar acá parada Muy bien, señora, muchas gracias ¿Qué tal para usted la atención de la RENIEC, señora? Está muy lento Tiene que ser más ágil, más rápido Muy lento, toda la mañana estamos parados haciendo cola Toda la mañana, ¿y el trato qué tal? No sabemos todavía, pero mira cómo estará adentro No lo estamos haciendo hasta arriba, cola, todo el día Muy bien, a la hora de cola ¿Qué tal, maestro, la atención de la RENIEC? Buenas tardes Está bien ¿Qué tal la atención de la RENIEC? Desde en prensa Sí, prensa, que andan ocho las noticias ¿Qué tal? No, 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 no Nosotros queremos que nos atiendan Por favor, nosotros no tenemos sello A todos se ha sellado y nosotros no tenemos sello La mañana venía a sellar Quiero que nos atiendan A ver si ha sellado hasta ahí no va a atender, ha dicho Sello está por allá y nosotros no tenemos sello Queremos que nos atiendan O sea, no saben si lo van a atender Sí, no sabemos No se repete en la puerta, no se ve hasta mañana, no, no, no Y ya son tres de la tarde Sí, y hoy día vamos a estar aquí de trabajo Una horita de embarque de cierre Muy bien, esa es la cola Esa es la cola, amigos oyentes Y la puerta de la RENIEC que se encuentra Atendiendo con la lentitud Nos dicen, en conclusión, falta personal Y por acá el trato del señor Guachimán Es el más inadecuado Eso es lo que pasa en la RENIEC, amigos oyentes Aquí imágenes del pedro